Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la última review, yo creo que les voy a traer de los Tots Premier Va a ser de este señor, Hugh Min Son Sonaldo, carta muy, muy, muy buena de los Tots, es prácticamente el mejor Tots que hay En 4 partidos anoté 8 goles, 1 asistencia bastante buenos números, 1 83 de estatura bastante bien, elevado, elevado A mi me gustaría que tuviera medio o bajo en defensa, pero aún así, esta carta creerme que no le afecta mucho los niveles de esfuerzo Prepie ferido derecho, pero nos da igual porque tiene 5 de pie débil, 4 de skills, ritmo prácticamente perfecto Por ahí la aceleración podría ser un poco más, pero está muy bien, tiro perfecto, lo peor son unas voleas de 90 Muy brutal el tiro, pase bastante bien, el pase largo 76 puede ser un poco bajo, pero al tener tanta visión y tanto efecto Yo creo que no se va a afectar el pase largo un poco bajo, regate, vean, un 94 de agilidad y 88 de balance Pero una carta de 1 83, muy, muy buena, estas de regate, control de valor 95, con postura 96, estas brutales de regate Defensa cabeceo 79 y salto 61, un poco bajos, pero creo que la estatura le puede ayudar Energía 95, suficiente, fuerza 70 Jugador sólido, tiro colocado, regateador veloz y tiro largo en sus rasgos de jugador Sobre todo tiro colocado es muy bueno y jugador sólido, me parece que los jugadores que tengan jugador sólido Suelen sentirse todos los partidos al mismo nivel, siento que no les afecta tanto el handicap Una vez dicho esto, vamos a meter aquí los clips y les voy a hablar mi opinión de la carta Es una carta, de una vez les digo gente, que vale 1.700.000 en Xbox, 2.000.000 en Play Es una carta espectacular, esta si entra en la apertura de cartas que yo les menciono Que te va a cambiar partidos, o sea, te puede ganar partidos Te va, si, te va a cambiar el nivel Porque tiene un rendimiento espectacular De una vez les digo yo, que para mi esta carta es delantero centro No es extremo izquierdo, yo no lo veo mucho en banda Como MCO puede ser, pero yo no lo veo en esas posiciones Para mi esta carta es 100% delantero centro Y un delantero centro espectacularmente top Ese que dejarlo claro del principio lo voy a evaluar como delantero centro Porque me parece que como extremo izquierdo no vale la pena usarlo Es muy caro para un extremo izquierdo Y creo que por ese dinero te puedes conseguir un extremo izquierdo Que te rinda un poco más a lo que se busca en la banda Que sean un poco más rápidos, más ágiles Tal vez que no tengan tan buen tiro o lo que tiene son Pero que tengan otras aptitudes diferentes Pero en cuanto a delantero esta carta es otro nivel En desventaja solamente le veo dos La nacionalidad Que evidentemente te perjudica para los links Y la posición de la carta que haya salido como extremo izquierdo Porque como menciono, para mi esta carta merece jugar de delantero Porque la carta lo amerita Es un delantero perfecto Todos los tiros gente Cualquier tipo de tiro que hagas es brutal Con pierna derecha Con pierna izquierda Boleas, incluso cabezazos van bien Remates difíciles En pequeños espacios El desdoble de pierna es muy rápido El jugador te saca remates En posiciones muy complicadas Bastante rápidos Los tiros siempre eran potentes Y bien colocados Que eso es difícil de encontrar Muchas veces hay cartas que el tiro es muy potente Pero mal colocado Y en otras es muy colocado Y muy débil Lo cual permite que el jugador El portero recorre y alcance a taparlas Estos tiros de son Son brutales Brutales Aparte uno podría esperar Que el jugador no fuera del todo rápido A pesar de tener ese ritmo Por el tema de su físico Es un jugador que Tiene una zancada brutal En espacios cortos Reducidos La velocidad es muy buena Pero no se siente tan espectacular Como otras cartas Pero en carreras largas Se siente La zancada es espectacular En carreras largas Esta carta te saca Un metro de los defensas Un metro y medio O sea Mucha defensa Te da mucho tiempo para definir En carreras largas Aparte Que el autopase Que se usa mucho este año Con esta carta va muy bien Porque Es rápido Agilito A pesar de la estatura Y como tiene tan buen físico Cubre bien el balón Entonces es muy difícil Que cuando tú haces el autopase El jugador te Pueda hacer un counter En el defensa o algo Para quitarte el balón Es letal el autopase Con esta carta Porque la movilidad Aparte es buena Tiene un movimiento de cintura Bastante bueno Se gira muy bien Me sorprendió bastante No esperen una movilidad Como la de Neymar Eso es evidente Pero si una movilidad Muy top Similar a la de cartas Como Cristiano Ronaldo El mismo Mbappe Obviamente esas cartas Tienen 5 skills Y por eso Se tienen como Un poquito más de agilidad Pero muy de ese estilo Jugadores altos Que regatean Muy muy bien Incluso en Dumbel Es un buen ejemplo Para los que lo probaron Que son cartas Que se sienten muy ágiles Este de Son Se siente muy ágil Para la estatura Que este año Es algo que le faltaba a Son Son se siente un poco Lentorro A la hora de girar este año Y esta carta ya arregla eso Y ya se convierte En los Zonaldos Del años pasados Porque ya es una carta Es una locura Es una locura El juego aéreo es muy bueno Porque la estatura Ayuda bastante Me sirvió mucho Para tirarle a veces Pelotazos Y recibirlos de cabeza Hacia el MCO Y de ahí ya empezar la jugada Honestamente Me parece que va bien por arriba A pesar de que no tenga El mejor salto Ni mejor cabeceo Te va a cumplir por ahí Aparte de que Otra ventaja que tiene este Son Es que es un delantero Que te cubre el balón Bastante bien Si juegas De espaldas De repente Y tú eres una persona Que juega mucho De espaldas Al toque Esta carta Te va a funcionar mucho En esa función Porque fácilmente Lo puedes colocar De espaldas Tirar una pared Y dejarlo de frente En carrera Y va a ser letal Contra el arco Ahora si vamos a hablar De las calificaciones Que le pongo a este jugador Le pongo un 10 global Porque para mi Es un 10 de delantero Es brutal Se me deja cartas Como Cristiano Ronaldo Totti Rashford Tots Hay cartas Que le pueden competir Evidentemente Que están a su nivel Pero este Son Le compite a cualquiera En esa posición Delantero centro Ritmo 9.5 Porque sobre todo En carreras cortas No es tan brutal El ritmo Es muy bueno Pero no es Espectacularmente brutal En carreras largas Si Por ahí Le falta ese medio punto Tiro 10 No hay tiro mejor En el juego No hay tiro mejor Simplemente esta carta Puede que haya jugadores Que tengan tiro similar A esta O sea Muy competitivos Como Cristiano Ronaldo Ronaldo Nazario Tienen tiros muy buenos Lewandowski Pero está el nivel Son Y no desentona para nada Pase 9 Porque los pases largos A veces los da Bastante largos Pero nada que moleste Realmente Regate 9 Como les mencioné Ya la movilidad Es muy buena Obviamente no es un Neymar Pero es muy muy buena Defensa no aplica Y físico 8 Porque no es el mejor Cabeceando Pero gana muchos varones No es el más fuerte Pero te cubre muy bien De espaldas O sea Hace todo muy bien En el apartado físico Sin ser destacado No es un 8 sólido Calidad precio 7 Porque es una carta muy cara Que yo entiendo Que no todos se pueden adquirir Pero es una carta Que si sale en rojitos Que si pueden tenerla Es muy buena O sea Marca diferencia Bastante bien Cartas para darle links Tiene links bastante buenos Por ahí está el Reguilón Que es de los mejores Laterales izquierdos Que hay en la Premier A mi no me encanta Reguilón Y pues te puede ir bien Ahí tienes un link verde Con Reguilón Y otra carta Que es muy buena Este sí Endombele Por ahí tienes un link verde Con Endombele Otro Tots Que es muy buena carta Y pues ahí puedes cumplir Una alternativa Más cara Pero es que están Más o menos al mismo nivel Es Rashford Rashford es un poco más ágil Y tiene 5 skills Pero son Tiran un poquito mejor Son un poquito Cada quien tiene sus virtudes Rashford es un poco Más desequilibrante Y este zone Es más definitivo Así lo veo yo Pero pues las dos Son cartas muy buenas Eso sí Rashford vale como 4 millones Vale creo que Un millón o dos millones Más que zone Así que entre las dos Yo me quedo honestamente Con zone Pero Pues por ahí Si tienes a Rashford Y estás pensando En comprar este zone Quédate con tu Rashford Incluso pongo a Rashford Pero podría poner Al Rashford De la Europa League Que no vale tanto Y pues Puede ser una buena alternativa De un jugador Que colocas en banda izquierda Y te va delantero centro Cualquier versión de Rashford Va muy bien delantero también Así que esta es mi opinión De la carta gente Espero que dejen su like Comenten y suscríbanse Para que estén más videos No olviden en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Por último ¿Qué más les podría comentar? Que me sigan en Instagram Que también está en mi descripción Y que estilo de química Para mí Póngale que ustedes decían Yo le pondría Es que no necesita Esta carta prácticamente nada Tal vez le pondría Halcón Para subirle un poquito El ritmo Un poquito el tiro Un poquito todo ¿No? O motor También para subir Un poquito más Todo ¿No? Pero es muy buena la carta Entre motor y halcón Yo le pondría Y que si la recomendaría Evidentemente Se le recomendaría Y pues buena gente Hasta la próxima Por lo tanto No 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 Gracias por ver el video.